El Centro de Desarrollo Infantil Es tan duro verles a los niños dentro del mercado en sus puestos durmiendo Entonces ahora tienen donde poder ellos ir a aprender a jugar en este Centro de Desarrollo Infantil ¿Cuántos son los beneficiarios? Los beneficiarios son más de 40 niños Al momento estamos con 26 niños inscritos y ya se está trabajando con ellos Igualmente hemos firmado un convenio con la Universidad Técnica de Cotopaxi Quien también nos va a dar tareas dirigidas a partir de los 5 años hasta los 12 años ¿La inversión aquí? La inversión que se lo ha hecho es a un alrededor de 200 mil al año estar como inversión ¿Quiere decir que el próximo año tendrá que haber una partida que sirva para ampliación, mantenimiento? Así es, nosotros hemos pedido esa partida para que haya ya de por vida Y el señor alcalde con el compromiso de las señoras comerciantes lo ha dicho que él lo pondrá en el presupuesto ¿El nombre que lleva en esta oportunidad es de la esposa del señor alcalde? Así es, como una madre o una persona negada, una líder, una comerciante Ha sido el pedido, yo solamente he sido vocera del documento que me han hecho llegar las señoras comerciantes Con más de 400 firmas para que lleve a este Centro de Desarrollo Infantil el nombre de Doña Carmita Grandes Muy bien, gracias, éxitos A ustedes, muchas gracias por siempre apoyarnos ¡Gracias!